hola y bienvenidos a su canal de ese learning soy elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud vida dietas recetas terapias y belleza prepararemos un blend depurativo de exquisitas hierbas para limpiar tu organismo empecemos para este blend depurativo necesitas una cucharada de manzanilla seca 50 gramos de flor de overo 50 gramos de moringa tres cucharadas de té verde o yerba luisa o muña o hinojo o cedrón o toronjil dos cucharadas de anís estrella en grano o en rama preparación en este bol tenemos los 50 gramos de moringa al que le vamos a agregar los 50 gramos de flor de overo todas estas hierbas aportan mucho al organismo lo depura ayudan al hígado yo en esta ocasión he agregado una cucharada de hierba luisa dos cucharadas de anís en rama una cucharada de muña y la cucharada de manzanilla la forma de empleo para disfrutar de este blend es el siguiente dos formas una como infusión y otra como agua de tiempo como agua de tiempo se recomienda dos cucharadas de esta preparación se vierten en un litro de agua hirviendo lo deja reposar lo cuelas y lo vas tomando como agua de tiempo normalmente en la mañana después de la después del desayuno y después del almuerzo y la otra forma es emplear puedes emplear este infusor de metal o infusor de cerámico no y luego lo pones en tu taza no en tu mag y luego con agua hirviendo lo deja reposar y lo puedes ir consumiendo a media mañana y a media tarde esto lo puedes hacer por espacio de siete días o también lo puedes hacer de manera periódica cuando te sientas también y quieras desintoxicar tu organismo agradecemos su preferencia y suscríbete a nuestro canal los esperamos